Música Hey bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack y estamos después de varios días En mundo Pixelmon Para vosotros no habrá pasado ni un día Pero yo he estado dos días trabajando fuera de cámaras Para adelantaros cosas para este video Y es que bueno, hace unos días hubo como cambio de tema Y ahora esta semana Para que no te expulsen, para que no te nominen Tienes que conseguir ciertos Pokémon Y sobre todo unos tokens, vamos unas moneditas Que las dan estos señores de aquí Vale, entonces he estado trabajando muy duro Para conseguir muchos materiales y poder ir Tradeando ya varias de estas moneditas De hecho vamos a empezar ya con la piedra agua Que he conseguido un montón Se supone que se lo puedo hacer una vez cada tradeo Voy a ver si, como cojo queda esto Vale, me han quitado tres piedra agua Si otra vez, ah Que no es una vez cada tradeo, lo puedo hacer infinito Contra, pues lo que voy a hacer es tradear Todo el diamante que tengo Porque yo, otra cosa no Pero en diamante nadie me gana consiguiendo diamante Así que venga, vamos por aquí A conseguir monedas Una moneda por aquí Eh, no las puedo juntar Ah, vale, que son diferentes Token de diamante Vale, ya entiendo, ya entiendo Vale, pues voy a pegar cuatro Una para cada compañero que tenemos, vale Uh, pues esto me va a ocupar mucho espacio Así que voy a tradear también estos cristales Que los tengo aquí Ahí, dos de cada Estos también Aquí Vale, vamos a tradear también las estanterías Que he venido preparado con varias Y bueno, ya el resto Iremos viniendo poquito a poco Iremos tradeando de todo Vamos a tener que cultivar Eh, verrugas del nether Vamos a tener que cazar endermans Vamos a tener que También picar bastante obsidiana De eso no tengo ganas Y preparar manzanas de oro Y tartas Pero bueno, para eso estamos haciendo Una granja de pollos Y mirad Mirad cuánto oro que tengo por aquí Para hacer manzanas de oro Bueno También por otro lado Nos han dicho que tenemos que capturar Varios pokémons A ver, tenéis la lista ahora mismo En pantalla, ¿vale? No, es que No me voy a molestar E intentar decir los nombres de los pokémons ¡Ah! Algunos pokémons ya los tenemos Como son Veldum y Drippy Que estuve ayer Pues todo el día en la sabana Para capturarlo Y otros podemos conseguirlo fácilmente Porque he estado picando fósiles, ¿vale? Y entonces tenemos los fósiles de Aerodactyl Y los de Togepil Que ahora pues en la máquina de fósiles Los desharemos Y cada compa tendrá un fósil Y bueno, poquito a poco Iremos capturando todos los pokémons Entre todos Y los iremos repartiendo, ¿vale? Nos vamos a estar repartiendo las tareas Y de hecho dentro de un rato Estaremos con Team Viacenix Haciendo tareitas Yo creo que va a estar haciendo Una granja de pollos Para conseguir huevos Para hacer tartas Y varias cosillas Que requieren huevo Vale, por otro lado También estoy capturando Muchos pokémons Yo os he dicho Que tenemos por aquí ¿Dónde está? Este El Drippy Este es uno de los pokémons Que tenemos que capturar Para que no nos echen La semana que viene Porque a ver Lo que piden son 15 pokémons Y nosotros ya tenemos 4 Piden también Los token De los intercambios Estos Y también nos piden Tener la casa bonita Y misiones diarias Pero lo importante Es que en cuanto a pokémons Hay 3 pokémons Que nos piden Que son muy normalitos Que serían El Ekans La serpiente La ovejita esta Y el Electrolite O como se llame Que lo que buscan De ellos Es que tengan Una habilidad oculta Secreta Que esto se ve aquí Vamos a estar Y aquí donde pone habilidad Que pone intimidación Lo que tendría que poner Es nerviosismo Para que sea la que nos sirve Entonces he estado capturando Un montón de Ekans Todos los que me he encontrado Y lo mismo con el resto De pokémons Y vamos a estar viendo Pues a ver si hay alguna Que tenga habilidad Que nos interesa Y bueno Como podéis imaginaros Ninguno de los pokémons Que KC Tenía la habilidad oculta Que interesaba Así que Los capturé para nada Como va a ser verdad Lo que ha dicho Zenix De que conseguir La habilidad oculta Que nos interesa Es más difícil Que conseguir un Shiny O sea He pillado Como cuántos Cuántos se puede llegar A revisar 20 30 pokémons Que había pillado Y ninguno tenía La habilidad oculta Que buscábamos En otro orden de cosas Había un niño por aquí Que debe ser este Que estaba muy asustado Porque ha visto algo En una casa abandonada Dicen Siento estar tan nervioso Es que hace poco fui Con mis amigos En una casa abandonada A jugar Y vi cosas Que empezaron a ver Se da mucho miedo Creo que la recompensa Va a ser un Pokémon OP Vale En 2080 1200 Joder Hay que irse lejos Pues nada Como siempre Llegó la hora De la misión diaria Esa misión Que yo pensaba Que me iba a quitar 20 minutos del día Y que acabe estando Dos horas en ella Vale Aquí estamos en la mansión Uy 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 No sé de qué es esta misión No sé si es de PvP O si es de Un enfrentamiento a Pokémon Pero bueno El niño dijo Que vio algo Que me parece que le asustaba Vale Consigue las tres llaves Solo tres entrenadores Te darán su llave Tu misión es encontrarla Para acceder al sótano Ostras Tienes que conseguir Vale vale Tienes que enfrentarnos Entonces en duelos Pokémon A tres entrenadores Que estaban perdidos Por la mansión Supongo Ay Ya se mueve Me pregunto si aquí hay un Evocator O sea un Si spawnea el que nos da el totem Estaría muy bien la verdad A ver Vamos a mirar por aquí Por arriba Ostras Está hecha una asco Vamos si la mansión normalmente Está abandonada Ahora está ultra abandonada Está en la caca Esta mansión A ver por aquí No te doy nada Uy 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 Vale vale Ahí he visto algo Ahí he visto algo Es un entrenador Uy Das miedo Das miedo Intuyo Que todos los A ver a ver Ostras Tienes el Pikachu Este nuevo Que ya sé que no es un Pikachu Pero me mola Creo que es eléctrico también No es oscuro Todos Todos los bichos De esta mansión Seguro que son oscuros Vamos a probar una guerra metal A ver si No le va a hacer nada A ver Es super efectivo Pues para ser tan efectivo No le ha quitado mucho No le ha quitado mucho Para ser tan efectivo Vamos a probar una ya afilado Vale Por aquí Vale Uff Ataque furia Yo sigo Yo voy probando ataques A ver si algo le hace algo No le afecta ataque furia A ver Pues vamos a ir con La guerra metal Que decía que era tan efectivo Ah ahora si Ahora si Es que antes no ha sido tan efectivo Vea Nos cargamos al primero No sé cuantos Pokémon tendrán Espero que tenga menos que yo Vale Turglelis Esto parece fuego Fuego Ah no es una calabaza O sea también en plan tenebroso Bueno me va a matar Es planta Es planta Debe ser como planta oscura Claro porque es una calabaza Vale Planta Pues me acaba de matar El volador La planta la podemos Deber matar Con 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 agua Claro Y con hielo El hielo creo que le afecta bastante Bueno vamos a dar Para aquí fuera Ya está ¿Qué? ¿Ha explotado? ¿Ha explotado? O sea ¿Qué? ¿Lo habéis visto? O sea Se ha suicidado Para intentar matarme La calabaza esa O esa la he reventado yo Vale Eh Siguiente Sangast 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este? Esto es tierra La tierra tiene que ser debilante del agua También Voy a intentar A ver si Llego a darle un ray burbuja Vale 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 Ostras Ostras Parece que no Pero poco a poco He aprendido de Pokémon bastante Y aunque no me sé Cuáles son los Pokémon En cuanto intuyo más o menos De qué tipo es Me los reviento Vale Pues por aquí Bien Y ahora solo tuve que repetir este proceso 777 veces Porque la mansión al parecer Estaba petada de entrenadores Estaban saltando todos el confinamiento Estaban montando Una fiesta salvaje Aquí de Pokémon Fantasma Pero bueno Poquito a poco Fui venciendo a todos Y sí A todos Porque solo había 3 Que te daban la llave Y hasta que no me cargue a todos No conseguí la última llave Que me abriría el sótano Vamos a ver si hay suerte Y puedo avanzarle una bola a volteo A la fuera Ya está He ganado Por favor dame llave 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 No Mi llave Por cierto Como dato os digo Que durante un enfrentamiento Se me evolucionó A tercera evolución Mi quebrión Mi primer Pokémon Starter De tercera evolución Esto tiene que ser A ver A ver Como muy épico va a estar Lleguen 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 No Ala que guapa Si parece una sirena Vale además puede aprender un nuevo ataque Osta esto está potente Mucho más potente que el rayo de burbuja Bueno chicos pues estamos ya de vuelta Ha pasado un día desde lo último que visteis Si Ayer era el evento este del liderazgo Para que no te puedan nominar Si ganabas el evento Pero entre que sabía que no lo iba a ganar Y que no me quedaba tiempo Pues al final ni asistí Bueno a ver Ayer conseguimos un montonazo de fósiles Vale Así que los vamos a ir poniendo aquí A limpiar Vale Uno de este Tenemos otra máquina más Que me ha tocado Esta máquina no limpia Esta es la otra Bueno La cosa es que esta máquina me tocó En el gacha diario En la ruleta esta de la suerte de los Pokémon Entonces vamos a esperar A ver que sale En teoría Si no se equivocó Azenix Que se conocen los fósiles Uno de los dos es de Aurodactil Y el otro es de Togepi Pinche maiculero Que no se conoce los Pokémon Juega por mola Bien pues tenemos ya aquí Nuestro primer fósil limpio Que es el de Lillipid Ah vale Togepi no Lillipid Lillipid Que necesitamos Vale Y entonces este debería ser el de Aurodactil Si no me equivoco Todo este tiempo lo he estado llamando Togepi Me acabo de fijar Pero todo 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 este tiempo Es que Togepi también lo tienes que conseguir Pero no es un Pokémon Que se consiga fósilizado Sino buscándolo Vale a ver que salga este Que es el de Aurodactil Supuestamente A ver por favor Vale da Ámbar Y es Ámbar de Aurodactil Perfecto Perfecto Ahí está el Pokémon prehistórico Entonces cuando terminen Entonces estos dos Pues ya tenemos Dos Pokémon más Que necesitábamos Para Para el reto de esta semana Así que Voy a pillar Pokémon De las rojas Que son las baratejas Creo que hay que ponerlas Aquí Si no me equivoco Y aquí Vale Y ahí es donde se van a guardar Los Pokémon Voy a gastar una Ultra Ball Con estos Pokémon Que se van a ir directo O sea Pokéball Me he hecho por aquí Un par de cofres Para organizar mejor El tema de los tokens Ya sabéis que por cada Pues por ejemplo Por cada cinco diamantes Nos dan un token Y necesitamos un token Por persona Para puntuar Y que no los nominen ¿No? Pues aquí tenemos cuatro ¿Vale? Uno para cada compa Con el diamante Y tenemos que hacer lo mismo Con estanterías Con diez enderpearlas Con diez manzanas de oro Que por cierto Tenemos por aquí Oro y manzanas Así que vamos a hacer un poquito más Yo ya tengo mis diez manzanas Así que ahora me iré a tradearlas Pero bueno Esto es para Para ayudar a los compas ¿No? Que los tengan aquí Aquí ya también Unas cuantas manzanas Y un poquito de oro Para ayudarles También voy a buscar arañas Porque tengo todo esto Para hacer ojos de arañas fermentados ¿Vale? Por si no sabéis Cómo se hacen Se hacen así Simplemente con champiñón Azúcar Y ojos Y también voy a ver Si en mi camino Encuentro calabazas Por ahí En algún sitio Para hacer cultivos de calabazas Y conseguir también Tarta de calabazas Que es otra cosilla De las que se necesitan Bueno de hecho Tenéis aquí en pantalla Todo otra vez Para que más o menos Os orientéis Y como veis Algunas cosas son muy fáciles De hecho hay algunas cosas Que ya las estamos consiguiendo Por ejemplo Ya tengo mi PC Estamos cultivando Vallas de estas rosas También tenemos ya Un montón de cristal Y de piedras de agua Hay otras cosas Que no sé ni cómo se hacen Ni cómo se consiguen Por otro lado A ver Mis Pokémon Mira, mira, mira Ya tenemos por aquí Mi Lilipid Creo que se llamaba ¿No? ¿Cómo se llama? Lilip Y mi Aerodactyl ¡No! Ya tengo dos Pokémon más De estos Que son súper necesarios Para que no me echen La lista Bueno, la tenéis otra vez Aquí en pantalla ¿Vale? Son un montonazo de Pokémon Y por cierto Voy a estar pillando Todas las serpientes Y todos los Eléctriques Y todo esto Lo que vea Para luego mirar Si tienen La habilidad oculta Que nos piden que tenga Que al parecer Es muy difícil De hecho Bueno, ya sabéis Que ayer Estuve pillando un montonazo Y tenía como 30 serpientes Y ninguna tenía La habilidad que estamos buscando Pero bueno Eso es ir probando ¿No? Ah, por cierto Acabo de acordar Creo que tengo Un Pokémon De los que piden Voy a mirarlo Hay un Pokémon Que es una espada Que al parecer Este, 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 este Este Pokémon No me acordaba yo Que resulta Que yo lo puedo evolucionar Con una piedra No sé qué Me han dicho A uno de los Pokémon Que piden De la lista Entonces Obviamente No vamos a ser tontos Vamos a intentar ver ¿Cómo se llama? ¿O Netge? Vale, chicos He estado investigando Sí, lo sé Se ha puesto a llover Eso es porque No has dejado like Está investigando Y el Honegue este Evoluciona a nivel 35 A su segunda evolución Si es una piedra oscura Que se consigue matando Perros de fuego Que aparecen en mesa Pues lo evolucionamos A su tercera evolución Que es el No sé qué Es uno de los Pokémon Que necesitamos Para que no nos nominen Al final de esta semana Así que bueno Vamos a alevear un poquito La espada Vamos a enfrentarnos A entrenadores Que hay por aquí ¿Vale? A ver Vamos a empezar con ella De hecho Y así la probamos Porque no tengo ni idea De lo que hace Y supongo que sea Buen Pokémon No sé si La necesidad funciona Muy bien contra mí Yo creo, ¿eh? Voy a hacerle un tajo siniestro A ver qué le puedo hacer Ahí está, ¿vale? Yo con hacerle un poquito De daño me vale Voy a hacerle otro Ahí está Le damos Ostras, que nos bajamos Al Chulteon Voy a hacerle una cuchillada A ver si afecta más Pues igual Parecido El golpe aéreo No creo que haga Gran cosa Pero bueno, yo le doy Ahí está No, el golpe aéreo No hace nada El golpe aéreo Supongo que es para los Pokémon voladores O las plantas Bueno, vamos a bajarnos Al Chulteon Que no me está haciendo nada Ah, los ataques de Chulteon Se supone que se supone Eh, los 64 Lo que hemos estado Había el nombre A mí me dicen Piedra oscura Y yo digo Pues no tengo Esta me la dieron ayer Vale Pues cuando tengamos evolucionada Nuestra espada O sea, este Pokémon Cuando esté en nivel 35 Le damos con la piedra noche Y ya lo tenemos evolucionado del todo Así que yo esta piedra Que es mía Me la guardo Este fragmento ya no lo necesito Lo dejo por aquí Y mira, por eso que nos libramos Y ahora pues vamos a armar Nuestro equipazo Para vencer a Sherlock Me han dicho que tiene Pokémon normales Así que vamos a llevar Un equipo Eh, tipo de lucha Y en plan Muy, muy físico ¿Vale? Venga Aquí llegamos a nuestra misión Nuestro destino Donde mostraremos Qué tanto hemos aprendido Como para derrotar A Sherlock Sherlock no es reconocido En el mundo Por ser un Gran maestro Pokémon ¿Eh? Entrenador Entrenador Pokémon A ver Me han dicho que tiene Pokémon normales Como Santos Con mi canguro Por ejemplo Entonces bueno Yo he visto con normales Y llevo uno de tipo lucha Eh ¿Dónde está Sherlock? Se supone que está por aquí ¿No? Aquí está Timba Mira, estos son los perros Del infierno Que tengo que cazar Vale Sherlock es este ¿No? Ah, cualquiera de estos Han puesto varios Bueno Y como siempre me pasa Con las misiones diarias Lo que creía que podría hacer En 5 minutos Terminaron siendo 2 horas Así que me quedé sin tiempo Y perdí la misión Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!